Noches en mi cama Dime parte el cora cuando oigo tu voz Me quedo aquí, solo soy yo Que tú vuelvas pa' pasar Todo esto cambiará No te vuelvas a ir Estoy aquí Que desde enero yo sonrío más Noto que te tengo, que a veces no estás Quiero que te quedes, vamos a por más Voy a por ti, dime qué escondes Noto que me miras, lo haces de verdad Siento que te busco, no lo puedo evitar Verte a cada rato se hace especial Dame un día más, quiero verte Todo se hace raro porque ya no estás Solo envíe recuerdos, está tu hogar Quemando las cartas que ya no leerás Fuego que mis lágrimas apara Vuelves y te marchas como un huracán Te vas de mi vida, ya no vuelvas más Somos como el aire viene, vuela y va Ya no queda nada, no hay nada más Pero sigo aquí Que desde enero yo sonrío más Noto que te tengo, aunque a veces no estás Quiero que te quedes, vamos a por más Voy a por ti, dime qué escondes Noto que me miras, lo haces de verdad Siento que te gusto, no lo puedo evitar Verte a cada rato se hace especial Dame un día más, quiero verte Quiero que vuelvas Quiero que aparezcas Aquí 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 Ya terminó, esto ya fue Esta historia la recordaré Somos el recuerdo de algo que no sé Esto quédame y desvete Que yo también lo haré